Y viendo mi felicidad, me alejo a petición de tu orgullo Me iré, aunque eres mi necesidad Te dejo, pero eso de que te olvidé, no sé Tatuajes a tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento Me voy, pero te llevo dentro de mí Atendiendo a tu razón, me marcho, víctima de un alter ego Me voy, con otro amor, el corazón me paro yo Seguro de que te olvido, no estoy Tatuajes a tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento Me voy, pero te llevo dentro de mí Me voy, pero te llevo dentro de mí Me voy, pero te llevo dentro de mí